Ay, ahora sí, este video va a estar muy bueno, mucha polémica, tanto que hasta me dolió la cabeza. Ya llegó mi medicina, es que pedí paracetamol por Rappi, amigos. Ustedes también pueden pedir todas sus recetas sin tener que salir de casa todos sus medicamentos, ya que Rappi está en contacto con todas las farmacias. Si ustedes también quieren tener todos sus medicamentos a la entrada de su hogar, tienen que utilizar mi código de descuento MRDOCTOR para que tengan un mes ilimitados de envíos completamente gratis, de todo, de medicinas, de comida, del súper, un mes ilimitadamente gratis. Solamente descarguen la aplicación para usuarios nuevos e ingresen mi código de descuento MRDOCTOR. De todos modos, se los voy a dejar en la caja de descripción. Ya saben, con Rappi todo llega súper rápido. Ahora sí, vámonos al chismecito. ¡Juanca! ¿A qué te dedicas? Bueno, comenzaré diciéndote que soy cirujano. Ya anteriormente sí me llegaban las pacientes de este doctor. Uno de los temas que han causado más polémica aquí entre los amorosos es el virus de papiloma humano, después de que hemos estado aplicando algunas vacunas dentro del programa. Esta infección es la más frecuente de todas las infecciones de trabajo. Es que dice que cura el virus del papiloma humano con cuatro pasos y que es el mejor doctor del mundo mundial y que él es el único en la vida, pero es sexólogo. La ginecóloga Gloria Rivero denunció en sus redes sociales que un sexólogo estaba suministrando un tratamiento para el virus del papiloma humano que podía ser perjudicial para sus pacientes. Bueno, pudiéramos decir que es la infección de transmisión sexual más frecuente. Así que qué bueno que se hizo este día para concientizar, para luchar, para que la gente se dé cuenta y para difundir información. Bueno, pues uno siempre trata como de no meternos en lo que otro doctor dijo, hizo, etcétera. Tratamos de decir, bueno, no creo que yo te voy a dar mi opinión médica, etcétera. Pero era una constante que las recetas de este médico eran igualitas en todas las pacientes. Por eso les preguntaba si alguien tiene recetas de este médico que es sexólogo. Hace un par de días la doctora Gloria Rivero, médico ginecóloga, expuso en sus redes sociales una historia turbulenta y polémica. La doctora la doctora mostró recetas y testimonios de decenas de mujeres que habían acudido con un médico a recibir un tratamiento para el BPH. No, ojo, la información es así, hombres y mujeres son portadores, hombres y mujeres son transmisores, no, o sea, cualquier sexo. A decir de la doctora Gloria, tras exponerlo, el doctor Juan Carlos Acosta de la Torre la amenazó enviándole a un abogado a su consultorio particular. Me está amenazando el médico, mandando a sus abogados, pero a mí nadie me va a callar. Basta de lo que está haciendo, yo también tengo los recursos para defenderme. Yo también soy perra. Pero, ¿qué es lo que sucedió realmente? ¿Se trata de un charlatán? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Y quién es el que miente? Tengo una especialidad en sexología clínica y en medicina sexual. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy, aprovechando esta polémica entre estos dos médicos del internet, hablaremos sobre el virus del papiloma humano. ¿Qué es? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se cura? Y lo más importante, ¿cómo se previene? Sean bienvenidos a este video chismecito médico educativo. ¡Que se arme el chismedicina! Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorear. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones de este canal. Es completamente gratis. Si a ustedes les sirven estos videos, si los entretienen, si los informan, por favor, suscríbanse para que lleguemos a los 3 millones. Y no olviden, claro, de darle like y compartirlo. Pero si además tú quieres tener contenido exclusivo para miembros, lo único que tienes que hacer es picarle al botón unirte. Así que, hazte miembro. De igual forma, les recuerdo que toda la información dada en este video está basada en las declaraciones de la doctora Gloria Rivero y su abogada. Además, claro, de las fuentes oficiales de Juan Carlos Acosta. De igual forma, toda la evidencia científica sobre el BPH estará en la caja de descripción. Pues bien, primero lo primero, comencemos por presentar a los dos protagonistas de esta historia. La doctora Gloria Elena Rivero Zong es médico egresada de la Universidad del Mayap. Posteriormente, se especializó en ginecología y obstetricia en la Universidad Autónoma de Yucatán. A decir de sus redes sociales, actualmente trabaja en la clínica Médica Rizzo en la Ciudad de México. Y precisamente en la página oficial de Médica Rizzo, ella se anuncia como La mejor especialista, ginecóloga, obstétrica del país, especialista en BPH, lesiones ginecológicas, consulta prenatal. La cita se realiza a través de una videollamada por vía Instagram. Médica Rizzo. Imagínense, suena como mi chorrizo. No, no sean groseros con la doctora, pero también bien los chorrizos. Nací el 17 de septiembre de 1985, lo cual significa que el día de hoy estamos cumpliendo ya los 34 años de edad. Ya tiene 37, doctora, ya tiene 37. Bueno, eso dice usted en sus sitios oficiales. La doctora Tujine suma en todas sus redes sociales más de 3 millones de seguidores compartiendo información sobre su especialidad y sobre datos de su vida personal. ¿Cómo eliminé el virus del papiloma humano? Te cuento mi historia. Me diagnostican BPH cuando yo tenía entre 21 y 23 años, me hacen la prueba de PCR, que es la prueba molecular, y me dicen que tengo el 16 y el 11. Es decir, que tenía riesgo de tener cáncer cervicouterino. Además, claro, de acudir a programas de televisión a hablar sobre ginecología. Úlcera cervical, mi querida Globio, bienvenida. ¿Qué es? Ok, para empezar tenemos que saber qué se llama eversión glandular. Por el otro lado tenemos a Juan Carlos Acosta, quien de acuerdo a Búho Legal es médico general por la Universidad Juárez del Estado de Durango, egresado en 2007. También tiene la especialidad en sexología educativa y la maestría en sexología clínica por parte del Instituto Mexicano de Sexología. En su página oficial se anuncia como el sexólogo más especializado en México para el tratamiento del virus del papiloma humano. No, pues verdaderamente estamos frente a unas eminencias, porque los dos, miren, yo no estoy mintiendo. En sus sitios oficiales, así dice, ella se anuncia como la mejor especialista ginecológica de México y él como el mejor sexólogo del BPH en México. Bueno, yo soy el más influyente según la revista Líder. Entonces yo voy a ser hoy el referee en este encuentro. Yo recuerdo solamente una pelea tan igual de fuerte que entre Arias Terron y la Bárbara de Regil. Vamos a ver si está igual de bueno este chisme. Quédense porque se va a poner bien bueno. Tráiganme una, este, ¿cómo se llama? Una alberca de lodo para que se agarren ahí. Al fin que a los dos les gusta. Ellos dos trabajan donde otros se divierten verdaderamente. El p... pone de, este, cuerpo esponjoso y dos cuerpos cabernosos. Claro. El cuerpo esponjoso es donde pasa la uretra. En su misma página oficial, Juan Carlos Acosta ofrece servicios de circuncisión, de dolor de ano, del virus del papiloma humano, de la disfunción eréctil y bueno, hasta puede alargarte el nepe. Súper. Una amiga cercana, mi querido Juan, se siente incómoda por el tamaño del pene de su pareja. Le da lástima, pero, ay pobre, pero no por eso lo quiere terminar. ¿Qué puede hacer por el pobre hombre entonces? Ay, Janet, pues ¿qué va a hacer? Pues que vaya con el alargador de nepes. Podemos hablar acerca de un tema un poco complicado, pero interesante a la vez. El alargamiento del... A la par de ser médico y sexólogo, Juan Carlos Acosta es terapeuta del amor. Y esto lo pudimos constatar al ser parte de la producción del programa que dignificaba el amor y el romance y las relaciones humanas. Estoy hablando de... Enamorándonos. Bienvenido, Juan Carlos. Empate. El ganador es Juan Carlos Acosta. El anillo yo lo empecé a usar cuando decidí comprometerme conmigo y entregarlo a la persona que yo voy a amar. No le dolerá el anillo. Ah, no, pues no, ¿verdad? ¿Cómo le va a doler si él se encarga de curar el dolor del anillo? Porque lo dice en su sitio oficial. Curamos el dolor del anillo. Bueno, del anillo o de la noye, ¿verdad? Juan Carlos Acosta asume en sus redes sociales cerca de 10 millones de seguidores, en donde comparte consejos y tips de sexualidad. Bueno, y también comparte unas fotos muy explícitas, pero eso hace en su Twitter. Bueno, yo pensé que era su OnlyFans. Ahí muestra su... Textualmente, no le pongo acá las imágenes porque es muy explícito. Ahí comprueba que sí es alargador de serpientes. Muy, muy fuerte. Les digo que eso parece OnlyFans. Si quieren, vayan. Pero no me crean a mí. Aquí estoy hablando de lo que yo veo en las redes sociales. Porque si no, al rato también me vaya a querer mandar sus abogados. No, aquí yo no estoy inventándome nada, ¿eh? Yo estoy hablando con evidencia y lo que está en sus sitios oficiales. Para que ni empiece. ¿Está pequeño? ¿Se puede agrandar? Hay muchas dudas sobre si el tamaño de tu amigo se puede agrandar o no. Pero bueno, una vez presentados a los dos protagonistas, procedo a contarles el chismecito. ¿Cómo fue que se armó esta rebambaramba? Todo este embrollo entre estos dos médicos. Pero antes no olviden suscribirse y activar las notificaciones porque ya somos casi dos mil en este momento y no le dan like. Denle like, amigos. Porque ¿qué otro canal les ofrece chisme? Historias, medicina, información científica. ¿Dónde? Suscríbanse y denle like, por favor. Bueno, pues resulta que hace un par de días, el primero de marzo aproximadamente, yo me encontraba pues navegando en mis redes sociales cuando de pronto me di cuenta que en los mensajes privados comenzaron a llegarme peticiones sobre... Oye, habla sobre la pelea entre la doctora Gloria Tujine y el sexólogo Acosta. Yo, ¿cuál Gloria? La única Gloria que veo que se pelea pero con Pati Chapoy es Gloria Trevi, ¿verdad? Pero dije, a ver, ¿dónde está Gloria? Dije, ¿quién es? ¿Quién es? Y me enseñaban también fotos del otro. Dije, al otro yo lo he visto. Y dije, ¡ah! Esta es la Gloria Tujine. Bueno, no sabe que se llamaba Gloria. Y dije, ¡ah! Sí los conozco. Esta es la doctora que se quiso pelear conmigo en TikTok y se siente influencer, pero no le sale. Y el otro dije, ¡ah! Este es el que se siente urólogo, ginecólogo, pero tampoco lo es. ¡Pelea de inválidos! Y sí es cierto, amigo. Nunca les contesto. Les voy a contar más o menos el chisme antes de pasar al chisme original o un chisme previo. Porque yo la verdad es que, pues, aunque parezca que estoy todo el día en redes, pues tengo otras cosas que hacer. No me acuerdo si el otro año o el año antepasado yo saqué un video hablando sobre, ya saben, noviembre sin matices, versión obesidad o versión diabetes. Por aquí va a aparecer el TikTok, de todos modos. La diabetes no se hereda. Lo que sí se hereda son los inadecuados hábitos dietéticos. Si creciste en una familia donde para cenar todos los días consumían pan, créeme, amigo, que con eso se crece. En la diabetes es más peligrosa la ignorancia que la falta de insulina. Una persona que no está bien educada en su enfermedad será presa fácil para los charlatanes. La obesidad es la principal causa de diabetes. ¿Crees que tu diabetes no le afecta a los demás? Déjame decirte que estás en un grave error. En este país, 7 de cada 10 personas con insuficiencia renal es secundario a la diabetes. Al año, una persona que se hemodializa 3 veces por semana equivale a más de medio millón de pesos. Medio millón de pesos que se podría invertir en enfermedades que no se pueden prevenir como el cáncer infantil. ¿Pero qué crees que sí se puede evitar? Exacto, tu diabetes. ¿Quieres más verdades acerca de la diabetes? Te invito a mi canal de YouTube. Acabo de subir un video. Dale click. Y muchos me empezaron a decir ¡Ay, la doctora te está mencionando que tú te burlas de las personas con diabetes y con obesidad! Y que si es su culpa o no es su culpa y si es su responsabilidad o no es su responsabilidad. Y yo así, ¿de quién es? Y vi que hizo varios TikToks míos. Y muchos me empezaron a decir y le dije Le contesté, pero no le contesté directamente. Solamente saqué un video hablando sobre decir como la importancia de que efectivamente cada quien se tiene que ser responsable de su salud. Puede haber muchos factores que involucren la salud de una persona. Eso es un hecho. Sin embargo, al final, la piedra angular para que se ejecute una acción en cuanto a la salud de la persona depende del individuo propiamente. Y hasta ahí expliqué esto que les acabo de decir pero obviamente no la mencioné porque dije, miren, las menciones en este canal se cobran. ¡Ah, mamoncita, mi hija! Bueno, ni las cobro ya, la verdad. Salvo la que vieron al inicio, ¿verdad? Pero dije, estas se cobran. Dije, no voy a estar mencionando de gratis. Aparte, sí está, porque le gusta la polémica. Pero hoy le voy a enseñar cómo sí se hace la polémica a esta doctora y también al otro doctor. Pero bueno, esto no se trata de el chisme mío, sino más bien entre el de ella y el sexólogo Acosta. Y pertenecerá al grupo de los Acostas. Yo como actor fui pésimo. Tú como actriz, lo máximo. Yo como actor fui pésimo. Tú como urológo, muy pésimo. Tú como gine, lo máximo. Pero bueno, ya ahora sí el chisme. Resulta que a la doctora Gloria, a decir de ella, que se encuentra en la Ciudad de México, le comenzaron a llegar en las últimas semanas muchas pacientes con virus del papiloma humano que no mejoraban y que incluso, a decir de ella, estaban peor y todas coincidían en la misma receta emitida por Juan Carlos Acosta. En verdad, es bien feo, bien, bien feo, que la última paciente que me llegó, que venía con la misma, así igualita a la misma receta, decía que le tenía que quemar la boca con láser porque tenía lesiones en la boca. Cuando a mí me empezaron a mandar historias de Instagram de ella, dije, a ver, voy a ver, dije, ah, es la de TikTok. Dije, pero estas no son. Me las mandaban por Instagram, pero eran de Facebook. Entonces me metí a su Facebook y ahí fue donde vi todo el chisme. Les digo, me voy al Facebook de la doctora Tujine para ver cómo comenzó todo. Y todo el chisme comenzó el primero de marzo cuando comentó o hizo el post siguiente. Ten cuidado con este médico sexólogo, ya que aunque haya estudiado medicina y tenga especialidad en sexología, no es experto en tratar lesiones por BPH y menos generalizar que se hace en cuatro pasos. Me parece increíble que juegue así con la vida de las mujeres que tenemos BPH. Y a este post anexó la siguiente foto, obviamente borrando los nombres, donde dice que a la paciente se le va a aplicar láser en la boca para quitarle verrugas y que le va a poner la vacuna del BPH por 3,750 pesos. Hijos, muy caro. Y tal vez muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento que tal vez no vinieron por el chisme, pero no saben lo que es el BPH. Pero aquí además de chisme, damos información médica. BPH son las iniciales de virus del papiloma humano. De acuerdo a la CDC, el BPH es la infección de transmisión sexual más común. Y que se caracteriza porque la persona puede o no presentar verrugas o condilomas en diferentes partes del cuerpo. El BPH no solamente provoca verrugas en los genitales, también puede provocar verrugas en la boca, en la garganta, en las manos o en los pies. Por ejemplo, los mezquinos que salen en las manos también son provocados por el BPH. Sin embargo, estos no son propiamente una infección de transmisión sexual. Hay muchísimos tipos del virus del papiloma humano. Son más de 100 tipos. Sin embargo, hoy vamos a hablar de los que sí son infecciones de transmisión sexual. Cuando yo tenía entre 21 y 23 años, me hacen la prueba de PCR, que es la prueba molecular, y me dicen que tengo el 16 y el 11. Es decir, que tenía riesgo de tener cáncer cervicouterino. El virus del papiloma humano es tan común que casi todos los hombres y todas las mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de su vida. Se ha calculado que aproximadamente el 90% de las personas que iniciaron su vida sexual activa ya han tenido este virus. Y más allá de que el virus del papiloma humano provoque que aparezcan verrugas, lo que realmente es importante es que este virus también puede producir cáncer. El cáncer más frecuentemente asociado a virus del papiloma humano es el cáncer cervicouterino o cáncer de matriz como lo conocen comúnmente. Sin embargo, no es el único tipo de cáncer que puede producir. También puede producir cáncer de garganta, cáncer en la laringe, cáncer en el nepe, bueno, incluso cáncer en el ano. De ahí la importancia de detectarlo a tiempo. Y se estarán preguntando cómo poder diagnosticar en buen momento el BPH. Eso se los voy a decir más adelantito. Primero les voy a seguir contando el chisme. Ah, y suscríbanse. Pero bueno, una vez entendido que el virus del papiloma humano es un virus que puede provocar verrugas, pasemos a lo siguiente. Les decía que el primero de marzo la doctora Tujine hizo esa publicación. Vamos a seguir leyéndola porque no acabe. Sí, estoy enojada con este médico porque nuestra vida vale más que sus cuatro pasos para inactivar el BPH. son demasiadas pacientes que vienen a mi consultorio con recetas iguales donde pretende quemar lesiones por BPH en la boca. Y yo dije ¿cuáles son esos cuatro pasos? Porque yo la verdad es que amigos, bueno, no veo propiamente yo BPH porque pues no soy el máximo experto, pero yo no recuerdo haber leído eso de los cuatro pasos. He escuchado sobre los siete pasos de Alcohólicos Anónimos, pero a ver, vamos a ver porque aquí los puso en el post. Su paso número uno, quemar las lesiones. Paso número dos, una crema por un mes. Queman la vagina o el nepe y pueden tener complicaciones. Paso número tres, unas tabletas por 40 días. Paso número cuatro, vacunas. ¿Qué le pasa? Las mujeres no somos una receta de cocina y con el BPH no se juega. No, porque primero juguetean entre ellos y ya luego se lo pasan, doctora. ¿Pues qué no sabe cómo se contagia el BPH? ¿Cómo se transmite, perdón, el BPH? Pero bueno, cuando yo vi lo de los cuatro pasos dije, ¿cuatro pasos para quitar el BPH? Pintamos todo el papá Nicola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y aquí podría hablar sobre el tratamiento del BPH, pero pues eso ya es la parte final. Me gustaría primero explicarles una pregunta que también constantemente me hace. ¿Cuáles son los síntomas iniciales del virus del papiloma humano? Pues bien, como muchos virus, en un inicio el BPH puede no dar ningún solo síntoma. Si bien, dependiendo del genotipo del virus van a ser las manifestaciones, la gran mayoría puede que ni siquiera presenten verrugas. Hay cierta idea de que los hombres lo transmiten mientras que las mujeres lo manifiestan, pero también esto es mentira, ya que hay hombres que pueden presentar lesiones por BPH. Algunos estudios han sugerido que en la infección inicial puede haber un poco de secreción vaginal, ardor o comezón, incluso cambios de coloración en el epitelio de la vagina o del cuello cérvico uterino. Sin embargo, la gran mayoría de personas que se infectan por el virus del papiloma humano van a quedar asintomáticos. Sin embargo, un porcentaje sí puede desarrollar lesiones epiteliales, es decir, lesiones en las mucosas, principalmente la cérvico vaginal. Como humanos lo podemos inactivar a través de un tratamiento, a través de una crema y también, obviamente, con el uso de la vacuna. Pero antes de decirles cómo poder saber si hay lesiones microscópicas por el virus del papiloma humano, continuemos leyendo la publicación porque está muy bueno este chismedicina, les digo, muchos de que, ay, no, el Mr. Doctor, a todos los médicos son bien chismosos y les encanta la polémica, más los que están en redes sociales. Vamos a seguirlos leyendo. Un médico general con especialidad en sexología no puede estar haciendo colposcopías ni tratamientos láser en el cérvix ni en la boca. Esto es usurpación de profesión y la única forma de hacer algo es que alguien que haya ido con él ponga una demanda. Yo no puedo hacer nada. Espero alguien se anime y caiga todo el peso de la ley porque por eso en México no pasa nada. Cuando yo leí esto, amigos, dije, si está bien enojada la doctora o también es medio exagerada porque la verdad les digo que cuando me hizo mi TikTok ahí estaba muy indignada que cómo era posible. ay, es bien ridícula igual que yo, todos los de las redes sociales, los que nos va bien en redes sociales de los médicos tenemos esta parte histriónica. En psiquiatría le llaman clúster B, perdón, somos dramáticos. Entonces dije, lo cierto es que como les digo, yo ya había visto a este Juan Carlos Acosta en Venga la Alegría, en Enamorándonos, me habían salido sus fotos de los TikToks, sus videos y dije, este es como charlatán y ahí fue donde me surgió el pensamiento. Dije, ¿realmente será médico? Porque ya hemos visto que los biodescodificadores, que el este Fran Suárez, que ni títulos tienen de medicina y ahí andan anunciándose como los salvadores de la vida. Entonces dije, vamos a investigar si realmente es médico y lo primero que tenemos que hacer es ver si tiene cédula. Entonces les digo, me fui a la página de Búho Legal y ahí escribí su nombre completo, Juan Carlos Acosta de la Torre. Y como nos damos cuenta, salen sus tres cédulas, una de médico general, la de la especialidad y la de la maestría. Dije, ah, sí es médico y hasta especialista. Sin embargo, aquí cabe aclarar algo. Porque hablando formalmente, la sexología, pues no es una especialidad. Ya que en México, para ser especialista, ya sea médico internista como yo, ginecólogo o como la doctora, cirujano o cualquier otra especialidad, lo primero que debes de hacer es pasar el ENARM, el examen de aspirantes a residencias médicas, el cual es un examen que presentan muchísimos médicos en el país, pero que muy pocos logran aprobarlo. Si no pasas ese examen, no te puedes denominar formalmente especialista. Y obviamente, cuando pasas el ENARM, pues tienes que estar mínimo cuatro años en el hospital haciendo tu especialidad. En medicina interna son cuatro, en ginecología son cuatro, en cirugía general también son cuatro, en pediatría son tres, pero en general son entre tres a cuatro años en un hospital haciendo guardias y obviamente tomando clases ahí en el hospital para denominarte especialista. No haciendo una maestría o un diplomado. Que bueno, ya saben que aquí en México, de hecho recientemente salió Gatel a decir que los médicos estéticos solamente son maestrías y que ya no se las van a valer. Ojalá también hagan lo mismo con este tipo de maestrías y especialidades. Gatel, si me estás escuchando, por favor, te voy a mandar este video Gatel. Y por lo regular, dependiendo del estado, va a ser la universidad que lo avale. Les digo, en la Ciudad de México pues la UNAM, aquí en Puebla es la UAP, en Monterrey pues la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y yo dije, bueno, ¿quién habrá avalado esta maestría y esta especialidad de Juan Carlos? Y si nos vamos a un lado ahí en el búho legal, dice Instituto Mexicano de Sexología, IMEX. Yo la verdad es que la primera vez que escuché IMEX, dije, eso es como nombre de una sex shop, pero no, significa Instituto Mexicano de Sexología. Y yo dije, pues esta institución yo nunca la había escuchado, entonces ahí le puse IMEX y miren lo que sale acá. Si se dan cuenta, el Instituto Mexicano de Sexología pues es una casa, amigos. Fíjense, está en la calle. Dije, ay, dije, eso no parece, digo, no voy a meterme si tiene los avales o no suficientes para ser una institución porque yo no voy a levantar falsos, pero la neta eso era una casa, pero es el Instituto Mexicano de Sexología. Obviamente yo no voy a juzgar la formación académica de una persona solamente por cómo tenga la forma su escuela, ¿no? Pero ustedes déjenme en los comentarios qué opinan de estas instituciones que antes eran una casa y después se convierten en escuelas, porque eso pasa mucho en provincia y también en la Ciudad de México. Pero yo no voy a dar ninguna opinión, ustedes opinen y comenten. Pero bueno, ante la publicación de la doctora Tujine, que fue el primero de marzo, como hay de las 4 o 5 de la tarde, pues el doctor, les digo, tiene muchos millones de seguidores y llegaron sus fans a defenderlo en la publicación. Vamos a leer lo que le escribieron a la doctora Tujine. ¿Cómo me gusta decirle la doctora Tujine? Porque así está. Doctora Tujine, Tujime, Tujime. Ah, no, no es cierto, no, no, sean cochinos. Aquí vemos que un perfil llamado Leoncita Queen escribe lo siguiente. Señora, con todo respeto que me merece, déjeme decirle que su publicación solo me habla de la falta de preparación que usted tiene. Yo soy testigo presencial y vivencial de que el tratamiento de 4 pasos que ofrece el doctor es totalmente seguro, confiable y 100% real. Qué lástima que personas sin actualización en el tema se pongan a difamar de esta manera. Hay que prepararse más, señora. No se quede con métodos antiguos que efectivamente no funcionan. Yo recomiendo 100% el método de 4 pasos del doctor. El que usted no sepa cómo hacerlo no significa que no sea real. Hay que actualizarse, señora. Y yo dije, ya le dijeron, señora, la pobre doctora de 37 años. Pero sí, señora, porque ya tiene hijos. Yo lo vi en su video porque hace sus vlogs 20 cosas que no sabías sobre mí. Les digo, les digo que muchos me quieren copiar y ahora sí ya vieron que al Mr. Doctor le funcionaba. Ya también yo quiero ser influencer, pero no le sale mucho. Pero hoy les estoy dando por eso su espacio para que hoy sí sean famosos. Y obviamente como le dijeron, señora, la doctora, y luego los doctores les gusta que les digan doctores, pues le dijeron, señora, y tómala, que le contesta a la leoncita Queen hasta la robo, le dijo la doctora Leoncita Queen. Qué triste ver que si hay gente que no quiere ver es como si lo hubiera revisado un psicólogo. Aunque sea médico, no tiene la autorización para hacer tratamientos para BPH. No puede hacer tratamiento láser si no estudió un curso para hacerlo. ¿Sabe cuánto tiempo estudié para poder hacerlo? ¡13 años! ¿Sabe qué estudió él? 6 años de medicina general y de ahí se fue a sexología. Eso no es BPH. Con el BPH no hay receta de cocina. Lo que le funciona a una mujer no le funciona a otra. No es lo mismo una lesión de bajo grado que de alto grado. No es lo mismo una lesión de bajo grado en un adolescente que en una mujer de 60 años. Pero usted puede seguir creyendo en él. No es cosa mía. Y en este momento ustedes se estarán preguntando qué es una lesión de bajo grado y qué es una lesión de alto grado. Para esto, primero me gustaría explicar cómo se puede detectar el BPH de manera temprana. El papanicolao o citología vaginal como la colposcopía son los estudios que se debe realizar una persona para saber si es portadora de BPH. Estos estudios se deben realizar año con año a partir del inicio de vida sexual activa o después de los 25 años. Mínimo se tiene que hacer cada dos años, aunque idealmente cada año. Cuando se hace el papanicolao ahí se pueden observar lesiones que pueden ser de bajo grado o de alto grado, es decir, cambios microscópicos en el epitelio del cuello de la matriz. Imaginemos que el cuello de la matriz como estamos viendo aquí tiene las mismas características que los labios por dentro, es decir, este mismo epitelio, esta misma mucosa que tenemos por aquí se ve también en el cérvix. De esa mucosa a través del papanicolao se obtiene una muestra que se ve al microscopio con el papanicolao. El BPH puede provocar lesiones conocidas como NIC, que significa neoplasia intrepiteleal cervical. Existen tres grados de NIC, NIC1, NIC2 y NIC3. El NIC1 es una lesión de bajo grado y muchas veces solamente se observa, mientras que el NIC2 y el NIC3 son lesiones de alto grado. Obviamente una lesión de alto grado tiene mucho más riesgo de progresar a cáncer, aunque claro, se tiene que individualizar dependiendo de los hallazgos en otros estudios y de tu ginecólogo. Eso es lo que significa lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Pero continuemos con el chismecito. Yo dije, oye, esta, yo dije, esta Leoncita Queen, qué chistoso su nombre en primer lugar. Dije, qué chistoso, ha de ser de las tías Piolín. Entonces, me metí a su perfil y qué creen, amigos, que me voy dando cuenta que su foto de perfil era con el mismísimo Juan Carlos Acosta. Yo dije, ¿quién es esta Leoncita Queen? ¿No será la, la bebecita? Tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Ah, porque aquí detrás de cámaras hay fans de la bebecita. Que por cierto, no les conté, medio sangroncita, eh, la bebecita. Cuando la conocí en el Bitcoin, ahí iba con la lana y le pedí una foto, se me quedó viendo así. Dije, ay, vieja sangrona, ni quien la conociera más que en Enamorándonos. Y todavía hoy voy a pedir, eso no lo dije en el video de mi reacción conociendo a famosos, pero ella sí se portó sangrona y se me olvidó de decir, ahora se lo estoy diciendo. Pero no, no era la bebecita, pero sí tenía fotos con el Juan Carlos Acosta. Y miren, aquí estamos viendo en sus, este perfil obviamente está público, ¿no? Y ella en perfil es público, si escriben público, esto es público. No lo suban a internet si no quieren que sea público. Pero miren, una, otra y otra. ¿Qué están todas las fotos con el Juan Carlos? Muchas dijeron, ay, su novia, su mamá, su hermana. Pero aparte de la leoncita Queen, no fue la única que defendió a Juan Carlos, sino que también hubo un perfil que comentó lo siguiente. Pues yo me atiendo con él y mi lesión ha disminuido en tamaño. En un principio estaba entre ir a Médica Rizzo o con él, pero al menos en el primer contacto él da más información y la consulta con él es más económica y es él quien atiende. En Rizzo, si queremos ser atendidas por la doctora Rivero, se debe pagar extra. El hombre no es psicólogo, es médico cirujano especializado en sexología. Y yo cuando leí esto, amigos, dije, está, está ya promocionando mucho al otro. Ay, no, que le cuesta más barata. Esto ya, más que pelea entre influencers de medicinas, pelea entre clínicas para ver quién. Definitivamente, quien tiene las de ganar hablando académicamente es la doctora Tujine, porque pues el otro doctor pues no es ni urólogo ni ginecólogo y a mí me encanta porque yo también tengo mi título de médico cirujano, pero no ando diciendo que soy cirujano, pero hay muchos médicos generales que como no tienen título, se avergüenza, que no está bien, amigos, un médico general debe saber mucho. De hecho, un médico general podría ser el primer contacto para detectar BPH si sabe hacer un buen papá Nicolau, pero no anden haciendo cosas que no son los máximos expertos. Es como si yo dijera, yo sé diagnosticar nódulos tiroideos e hiciera biopsias. Yo no hago biopsias de nódulos tiroideos, yo los mando con el endocrino o con el otorrino o con el cirujano de cabeza y cuello. Entonces yo dije, ya se están peleando entre la médica Rizzo y la... Es que a mí me da mucha risa decir médica Rizzo, es como médica chorizo. Pero entre la médica Rizzo y la... Es porque el otro también tiene su consultor y no sé cómo se llama. Yo creo que a lo mejor en Del Coraje los dos se van a unir contra mí ahorita. Pero bueno, vamos a seguir contando el chisme porque esto es chisme. Aquí contamos, nosotros somos con Pati Chapoy, no más que no le decimos gorda yuridia, no anden opinando de los cuerpos ajenos. Pero bueno, la doctora Tujine que le contesta a la Jos Garduño. Jos Garduño, más económica, cobra más que yo, muchísimo más que yo. Y ese no es el problema. ¿Él te hizo tu papá Nicolau o tu colposcopía? Porque como les digo, cuando tú sospechas que alguien tiene BPH, o sea, a ver, cuando alguien tiene BPH no necesariamente va a tener verrugas. Entonces, por ejemplo, tú puedes, antes de la LP, bajarle los calzones a la otra persona y ver cómo está. Puede que no tenga nada, o sea, visiblemente y de todos modos tenga la infección por BPH. Y de igual forma, puede tener una lesión en los genitales y no necesariamente ser una verruga. Para eso se tiene que hacer un papá Nicolau y una colposcopía. No, no amigos, no, no. Entonces, por eso le pregunto esto. Pero la otra enojada, porque algo que les molesta mucho a los médicos, ay, pero ¿por qué gana más la que pone uñas? ¿Por qué si ves? Ay, doctora, pues más tonta usted, ¿para qué no cobra bien su consulta? Pero no solamente fue el único que le puso, que le pone más cosas, mire. Corazón, yo cobro 1,300 la consulta y tengo por lo menos 10 años más que el de estudios. ¿Por qué crees que te mandó al chopo? Porque él no sabe hacerlo. Ahora, nuestro paquete, aquí sacamos promociones completas en 1,300 pesos, 1,500 todo. Y aquí a las pacientes en sus recetas les cobra de 13,000 a 18,000 pesos los tratamientos láser. O sea, si está enojada la doctora que el otro cobra más, pues doctora, sea lista, sea lista. Porque luego, ay, ¿por qué gana más el que no estudió? Pues más tonto tú, teniendo tantos posgrados, estudiando en la NAWA, no cobras bien, amiga, cobra bien. Porque luego van a los programas de televisión y ni les cobran, utilizan sus conocimientos ahí en Venga la Alegría. No, ya no voy a decir y ni les paga. A mí yo también pido Venga la Alegría. Pero bueno, por eso aprendan a cobrar, doctoras. Y obviamente no está afena la gente, no estoy defendiendo al otro doctor, pero vamos a seguir leyendo. Cada quien cobra lo que quiere y lo que cree que vale, pero necesito y espero que entiendas que no es el dinero, es que él no sabe, no estudió. Para que me entiendas, ¿me explico? Es como si yo quisiera hablar de sexología cuando yo no estudié eso. Hay muchísima diferencia entre ginecólogo con sexólogo. Además, no te pido que vengas conmigo. No se trata de que vengas más acá, se trata de que no pongas su salud en manos de personal inexperto. Espero haberme explicado. Y si quieres seguir pediendo tu dinero y arriesgando tu salud, es tu decisión. Muy bien, doctora, su cuerpo, su decisión. Pero la doctora dice, no, no me importa, no me importa, yo estudié más y no es el dinero. Pues no solamente le puso uno, ni dos, que le pone todavía un tercer comentario. O sea, si le dolió, le dolió que compararan su clínica de médica Rizo con la clínica del otro doctor. Y bueno, así son las promociones. Es como si le dijera a la pizzería que ponga su 2x1 en sábado o sus tragos 2x1 todo el día. Te repito que jamás te pedí que vinieras. Hablo en general del médico. Yo no puedo obligar a todo el gremio médico a levantar la voz porque no nos corresponde. Pero decidí hacerlo porque no es justo jugar con la vida de las mujeres. Y ese paquete pasas por dos médicas. Divide el dinero y además es material y equipo. Instalaciones, Papa Nicolau, se le tiene que pagar a todo el personal. Es un precio justo que aunque reconozco que por la situación del país, pues no todos lo pueden pagar. Y yo cuando leí esto dije, ah ya, aquí están promocionando sus paquetes. Porque la neta amigos, la gran mayoría de médicos que hacen o de personal que hacen sus contenidos lo hacen para que vayan a su consultorio. Yo aquí les he dicho, conmigo ni vengan a... Ya están, ya no doy consultas de primera vez. Entonces conmigo no, yo no estoy ganando absolutamente nada porque hay que vengan a mi consultorio que na mangos. Pero están discutiendo, vengan conmigo a mi paciente que yo doy los paquetes. Ay no, digo miren, yo respeto, pero pues si no estamos en el tianguis para andar poniendo promoción. No que yo, martes, lunes de doctor Simio, no sé cómo le ponen ahí, lunes de descuento, pues si no es que pizzería como usted dice doctora, o sea respeten su trabajo, pero bueno, cada quien se anuncia como quiere en sus redes sociales, sus redes, su decisión. Pero que estaba poniéndose candente la plática y obviamente la Joss dijo, mire doctora, tu gine, a mí no me... Y que le contesta después de los tres comentarios, mire lo que le puso. Ginecóloga doctora Gloria Rivero, su consulta me cuesta mil quinientos pesos, el Papa Nicolao y la colpo que me pidió me los hizo en el chopo y me costaron quinientos pesos. Eso da un total de dos mil. Yo pregunté hoy con usted y me sale casi al doble el paquete. Mis recursos lamentablemente no me dan para pagar una consulta con usted. Yo recuerdo que el año pasado que pregunté solo la consulta con usted me salía en mil setecientos pesos sin el paquete. Mis setecientos pesos, no amiga, así está... Y no todo el mundo... Bueno, pero cada quien cobra lo que quiera y ahí sí no me voy a meter. Por eso fui con él, además de que él sí tenía disponible el horario que yo podía. Ay, a mí me parece que nada más están ahí anunciando sus clínicas. Es pelea más bien de clínicas. Pero bueno, pues ya la doctora Tujine pues ya no le contestó más, pero más mujeres siguieron comentando la publicación. Por ejemplo, Adriana Martínez puso esto. Gracias doctora por alertarnos y no caer en manos de charlatanes. Gracias a Dios la encontré y estoy próxima a mi consulta en Medicarrizo. Espero llevarme una muy buena experiencia sin miedos y con ánimos que para estos casos se necesitan. Ay, ya le están echando mucha crema a sus tacos, amigos. A mí se me hace que nada más están mandando entre sus propios personas ahí de las clínicas a atacarse uno al otro, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? Ustedes déjenme en los comentarios porque sí parece mucho que se está defendiendo uno a la clínica que el otro que hay. Ustedes comenten, comenten, amigos. Y obviamente esta persona, que bueno, yo no sé quién la mandó o si realmente anexó una captura de lo que aparentemente, perdón, es el WhatsApp de la consulta de Juan Carlos Acosta. Vamos a leer el WhatsApp. Les digo que esto es como chismedicina, aquí tenemos, pero es un chismedicina más candente porque es entre médicos, no habíamos tenido peleas entre médicos. Y aquí hay hasta video, ahorita viene video, amigos, y audios y todo. Pero vamos a leer la conversación de WhatsApp. Denle like, amigos, porque qué canal de YouTube les trae tanta información, entretenimiento, chisme, medic, todo. Entonces, miren, yo acá la tengo, ustedes la pueden ver acá atrás. Si hacemos zoom, sí aparece la cara en la foto de perfil de Juan Carlos Acosta. Y aquí esta persona le preguntó, dice, en la colposcopía tomaron una muestra para realizar una biopsia y corroborar el BPH. O sea, le está dando a entender que a ella, esta paciente ya, le estaba informando al doctor que, pues que ya se habían hecho estos estudios, que ahorita vamos a hablar cuando se hace una biopsia. Y lo que es aparentemente el doctor dice, entiendo, no recomiendo ni biopsia ni cualquier otro proceso invasivo. Dame la oportunidad de atenderte en consulta. Tengo el tratamiento adecuado. Mi consultorio está en Polanco. El costo de la consulta individual es de 1,500 pesos. Por este medio podemos agendar. Dice, ¿y en este caso cómo sería si no soy de la Ciudad de México? Y le pone que aparentemente es el doctor. ¿Te es muy difícil acudir al consultorio? Dice, sí, igual por lo económico ahora que tuve gastos. Entiendo. Entonces, en este caso, la biopsia, ¿qué resultado daría? ¿No te dieron los resultados? Y bueno, esto es lo que pone. Lo que da a entender en este comentario o en esta captura de WhatsApp es que el doctor no hace el protocolo que debe de hacer. Pero me gustaría primero explicarles más cosas del BPH para que entendamos por qué es tan importante a veces tomar una biopsia cuando hay este tipo de lesiones. Como ya les comenté, el virus del papiloma humano puede dar lesiones de alto grado o de bajo grado. Las de bajo grado tienen poca probabilidad de evolucionar a cáncer, mientras que la de alto grado es muy probable que puede evolucionar a carcinoma, que es pues el cáncer cérvico-uterino. Sin embargo, no todos los genotipos de BPH pueden llegar a desarrollar este tipo de lesiones de alto o de bajo grado en el epitelio cérvico-uterino. Esto va a depender del tipo o del genotipo del virus. Por eso, a continuación, voy a contestar una de las preguntas que también me hicieron constantemente en todas mis redes sociales. ¿Todos los virus del papiloma humano producen cáncer? Como ya les comenté, hay más de 100 tipos de virus del papiloma humano y se clasifican por número. Hay 15 tipos de virus de papiloma humano que pueden provocar cáncer. 13 son de alto riesgo y 2 son de bajo riesgo. Los virus de papiloma humano de alto riesgo son principalmente el 16 y el 18 y de ahí le siguen el 31, el 33, el 35, el 39, el 45, el 51, el 52, 56, 58, 59 y 66. Sin embargo, repito, los principales de alto riesgo son el 16 y el 18. Por otro lado, tenemos los virus de papiloma humano de bajo riesgo que son el 6 y el 11. Estos cuatro números son muy importantes porque van a tener relevancia cuando hablemos de las vacunas. Los virus 16 y 18 son los que más producen cáncer, mientras que los serotipos 6 y 11 son los que tienden a producir más verrugas. Sin embargo, esto va a depender de cada paciente. No necesariamente porque tú tengas VPH 6 u 11 vas a tener verrugas. O de igual forma, no porque tengas VPH 16 y 18 es una sentencia de que vas a desarrollar lesiones de bajo o de alto grado. Y aquí es importante diferenciar estos términos. Cuando el virus de papiloma humano ya desarrolló neoplasias intrepiteliales cervicales, ya se consideran lesiones de bajo grado o de alto grado. No confundir con los serotipos o genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo pueden provocar lesiones de bajo grado o de alto grado. Mientras que los serotipos de bajo riesgo como es el 6 y el 11, pues difícilmente van a desarrollar estas neoplasias intrepiteliales cervicales. Se calcula aproximadamente que del 100% de personas que tienen el virus del papiloma humano, solamente 10% van a ser sintomáticos. El resto no van a tener ni una sola manifestación clínica. Y ustedes seguramente se estarán preguntando. Entonces, ¿de qué depende que el virus del papiloma humano se manifieste o no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir BPH y desarrollar lesiones? Entre los factores de riesgo para adquirir este virus se encuentran varios puntos. El principal, el inicio de vida sexual activa a corta edad, ya que el epitelio cérvico-uterino no se encuentra tan desarrollado. Tener múltiples parejas sexuales también aumenta el riesgo de poder transmitir el virus. El tabaquismo también lo aumenta. Y un cuarto factor es tener otras infecciones de transmisión sexual como herpes, gonorrea, clamidia o el VIH. Por eso la importancia de poder diagnosticar a tiempo la infección por virus del papiloma humano porque puede que no dé ningún síntoma si tú no tienes estos factores de riesgo. Como ya les dije, la mejor forma de saber si tienes BPH es realizándote el papanicolao y la colposcopía en el caso de ser mujer o una persona que tiene vagina. En el caso de los hombres se puede hacer una citología del pene es decir, introducir un hisopo en el nepe y tomar una muestra para ver si tienes lesiones compatibles o tienes células compatibles con BPH. Sin embargo, insisto, el principal tipo de cáncer asociado a BPH es el cáncer cérvico-uterino. De ahí la importancia de que cada año se hagan su papanicolao si ya iniciaron su vida sexual activa. Y bueno, como ya vimos en los comentarios y en las publicaciones, pues ¿quién es la mejor persona para hacer estos estudios? Si bien se los puede ir la persona a hacer a un laboratorio, lo ideal es que el mismo médico los haga. Ustedes pónganme en los comentarios ¿quién creen que sea la persona más adecuada para abordar el BPH en las mujeres? ¿Un médico general con una maestría en sexología o una médico que además de ser médico hizo la especialidad en ginecología y toda la formación que ella ha mencionado en sus redes sociales? Déjenmelo en los comentarios. ¿Ustedes con quién irían? Evidentemente, desde mi punto de vista, pues con una ginecóloga. De ahí que la doctora Tujine se haya enojado tanto. Porque lo de menos es que tengas BPH. Igual, un porcentaje de las personas se van a curar solas. Pero, ¿qué tal si ese BPH que salió en tu colposcopia y papanicolao es de los 15 que dan cáncer? Por eso, se debe hacer un estudio que se llama PCR en tiempo real para saber qué tipo de virus es el que tienes, para ver si es de alto riesgo o de bajo riesgo. E incluso, en algunas personas, si es de alto riesgo y aparte tienen lesiones de alto grado, se tiene que hacer la biopsia. Por eso, yo creo que pusieron esta conversación de WhatsApp. Porque, si es peligroso, o más bien, quien toma la decisión de que si se hace una biopsia o no se hace una biopsia, si se hace un cono o no se hace un cono, si se quema o no se come, si se hace crioterapia, si se pone láser, si se hace una cauterización, es el ginecólogo. O sea, no puedes nada más ir a quemar porque veía una lesión. O sea, primero hay que ver si esa lesión es BPH. Y si es BPH, hay BPHs que no se tienen que quemar, como ahorita vamos a ver. Entonces, no, amigos. Y no se trata de lo que diga yo o lo que diga la ginecóloga, se trata de lo que está en la evidencia científica que la voy a dejar en la caja de descripción, porque si nada, también van a querer mandar un abogado por andar hablando con la verdad. Pero bueno, ustedes dirán, ay, qué buena, esa publicación, se pelearon. No, ahí no acaba el chismecito, amigo. Amigos, horas más tarde, eso les digo, fue como a las 5 o 6 de la tarde. A las 19, 27 horas, la doctora Tujine publicó nuevamente en su Facebook las capturas de las que defendían al doctor Juan Carlos Acosta. Y miren lo que anexó o lo que escribió a la par de las capturas de la leoncita Queen. ¡Promoción! Mañana tengo libre para poner tratamientos de ortodoncia. Y sí, ya también pongo implantes mamarios. Y en la noche doy terapia de pareja. No puedo creer que la gente no quiera ver lo que está ocurriendo. Es triste y preocupante. Debemos entender que no por ser médicos podemos tratar lesiones por BPH. Así como no lo puede hacer un dermatólogo o un urgenciólogo o un internista. ¡Mucho menos un sexólogo! Simplemente no se puede. No, pues de que se puede, se puede, doctor. Pero no más que hay que tener la formación académica pertinente. Quien la tiene más es un ginecólogo en el caso de las mujeres o un urólogo en el caso de los hombres. Y como anexó las fotos o las capturas de la leoncita Queen, pues que le va a volver a contestar porque ella es fan número uno del doctor Juan Carlos Acosta. Quédense con quien sea fan como la leoncita Queen. ¿Ustedes son fans de Mr. Doctor? ¿Son fans? Pues entonces comenten amigos y denle like porque miren, la leoncita Queen se va a pelear por el doctor Juan Carlos Acosta. Y él nunca contestó nada, ¿eh? Les adelanto en este chisme que él no ha dicho absolutamente nada, pero sus fans los van a defender. Ojalá ustedes así mis chisme de lovers me vayan a defender como los Keninis y las linduritas. Entonces, amigos, defiéndanme. Yo quiero que sean como la leoncita Queen que me defiendan. Pero veamos qué le puso porque la leoncita es bien lion. A mí me sorprende que todo responde usted, señora. Se nota que no tiene nada de trabajo. Pues obviamente, si de por sí está enojada de que el otro cobra más y ahora que le digan que no tiene trabajo que no es buena, le picaron la cresta a la doctora Tujine. Entonces, miren lo que le contestó porque ya no se iba a dejar. Leoncita Queen, señora, póngame aquí la evidencia científica y los artículos. No es nada más decir yo le creo con los ojos cerrados. Yo puedo decir que soy especialista en poner implantes y hacer liposucción. Es bien fácil mentir, pero aquí, aquí se habla conciencia, no porque él me lo dijo y que le contesta la leoncita. Doctora Gloria Rivero, conozco perfectamente el método de cuatro pasos del doctor y es totalmente cierto, seguro y confiable. Y sí, yo sé que es mi obligación civil el decirlo. Es un método real y funciona. Pues quién sabe cuánta crema le habrá puesto a la leoncita queen. Yo creo que sí le habrá puesto muy buena crema, muy buena cantidad porque hasta lo defiende. Salta como leoncita queen. Defiéndanme como la leoncita queen. Y ahí obviamente había muchos que defendían al doctor Juan Carlos Acosta, otros a la doctora Tujine y uno decía, pues se va a quedar como una publicación ahí del primero de marzo, dos publicaciones. No, amigos. Yo les dije que los doctores y las personas que estamos en redes sociales tenemos Cluster B. nos gusta ser dramáticos, nos gusta llamar la atención, nos gusta el drama y a esta doctora le gusta salir en la tele. Pues no se pus, no hizo un en vivo en Facebook y en TikTok para denunciar y exponer al doctor que, bueno, ya ven como no soy el único. Ay, el doctor, el Mr. Doctor, ay, es bien ridículo, todos son ridículos. Miren lo que hizo. Siendo cercana a las nueve de la noche del primero de marzo, publicó este video. Ya estoy acá. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? La verdad es que quiero platicarles lo que yo publiqué este, aquí, en Facebook. Esa doctora es muy lista, es muy lista. Ya le entendió a las redes sociales que hay que armar polémica y chismecito porque el chismecito vende. ¿Y quién es uno para negarnos si en este canal de YouTube lo que uno nos encanta es el chisme? Porque aquí somos chismedilover. Like si eres chismedilover. Dale like al video porque ya somos casi 4 mil y ustedes no le dan like. Denle like y defiéndame como la leoncita queen. Sigamos viéndolo. Facebook, pues bueno, les quiero dar el contexto de la publicación. A veces una publicación como que no es suficiente. Ya anteriormente sí me llegaban las pacientes de este doctor y pues uno siempre trata como de no de no meternos en lo que otro doctor dijo, hizo, etcétera. Tratamos de decir, bueno, no creo que yo te voy a dar mi opinión médica. Y eso hacemos, porque recuerden, hay una frase muy buena. Si no tienes nada bueno que decir de otro, mejor no lo digas. Cuando uno llega también conmigo hay sí médicos que digo, ¿por qué les dejó esto? Digo, miren, probablemente no fue el mejor tratamiento. Yo igual no expongo luego al doctor, porque aquí sí me ven muy pero en la consulta soy muy tranquilito. Pero sí, cuando yo veo algo tampoco se trata de decir, no, su otro doctor está mal, porque habla más de uno lo que dice del otro. Entonces mejor, mire, ¿sabe qué? A lo mejor su doctor creyó que era otra cosa, yo le voy a mandar esto. Pero yo ahí sí concuerdo con esta doctora. Vamos a seguir viendo qué es lo que dijo. Etcétera. Pero era una constante que las recetas de este médico eran igualitas en todas las pacientes. Por eso les preguntaba si alguien tiene recetas de este médico que es sexólogo. Lo que está dando a entender aquí la doctora Tujine es que a todas las pacientes las trataba por igual. Si llegaban por BPH o lo que él creyera que era BPH, a todas les dejaba lo mismo. Y así hay muchos doctores que todos tiro por viaje les dejan lo mismo. qué bueno este chisme. Vamos a seguirlo viendo. Ok. La verdad es que yo no lo conozco. Conozco muchos médicos y conozco muchos sexólogos que lo conocen y que dicen que casi casi está vetado de la escuela de sexología porque todo mundo sabe lo que está haciendo. Según esto lo vetaron de diferentes programas porque siempre comparte información falsa. Pues miren, yo no sé si comparte información falsa pero de que comparte levantamientos de nepes en Twitter eso sí lo hace y eso sí lo comparte. Muy explícito el doctor les digo ahí, el doctor Acosta. Doctor Acosta. Así, doctor Acosta, encantador de serpientes. Vayan a su Twitter y van a ver cómo ahí pone cosas muy explícitas. Que esto, obviamente aquí estamos hablando sobre el BPH pero vale la pena aclarar. El nepe no se puede alargar. No se inyecta nada allá abajo, no se pone extensores. Si quiere revisarse su nepe vayan con el urólogo, el cual es un médico general que hizo siete años de medicina, cuatro de cirugía general, tres de urología y luego algunos todavía hacen un año más de andrología, que es el alta especialidad para cuestiones sexuales del hombre. O sea, los tiene que ver un médico, cirujano, urólogo, andrólogo. No un médico general que hizo un diplomado, una maestría ahí en este, en cómo se llama, en sexología y su especialidad en enamorándonos. Y de repente ya supe quién era, vi algunos videos y en verdad es impresionante en los videos. Hasta verde se puso la doctora Tujine del coraje. Verde se convirtió en la Chihulk. Dice doctora, cámbiese su nombre en vez de poner doctora Tujine que sea doctora Chihulk. Por acá pongo su imagen de la doctora Chihulk. Verde se puso. Yo estoy en shock por el sejito de personas o por las fans porque son fans de verdad que lo apoyan impresionantemente pero en verdad es bien feo, bien, bien feo que la última paciente que me llegó que venía con la misma, así igualita la misma receta decía que le tenía que quemar le tenía que quemar la boca con láser porque tenía lesiones en la boca. No, pero es que no puede hacer eso como le va a quemar verrugas ahí en la boca primero hay que ver si realmente esas verrugas son BPH o sea a simple vista no se puede saber porque no todas las lesiones que aparecen verrugas lo son y si sí lo fueran pues hay que protocolizar hay que investigar si a ti por ejemplo te saliera una verruga en la garganta o una lesión en la garganta hay que ver o si fuera verruga hay que ver primero que no estés inmunosuprimido que no tengas VIH enfasecida que no tengas algún otro tipo de cáncer que no tengas alguna enfermedad que haya bajado tus defensas y que por eso haga que el virus se manifieste en sitios donde habitualmente no porque les digo el 90% de las personas podrían tener BPH pero solamente el 10% las va a manifestar y hay que tener factores de riesgo para manifestarla ahora si sí hay una lesión o una verruga hay que ver si es verruga qué tipo de virus es y en caso de que sea BPH quien debe quitarlo en todo caso para hacer una biopsia y analizarlo es el otorrino o sea el que es especialista en la boca ahora imagínense pongamos que le quitan la verruga y esa verruga si era cáncer y solamente le quitó la verruga y el cáncer ahí va a seguir es como cuando no sé si han escuchado sobre los melanomas es como es muy común que vaya las personas ay quítanme esto lunar le quitan el lunar y tómala era melanoma y como nada más le quitaron el lunarcito que estaba arriba por dentro de la piel adentro se quedó el cáncer lo mismo con esto de las verrugas o sea lo de menos es quitar la verruga pero qué tal si hiciera algo delicado y aparte las queman o sea no o sea se tiene que hacer la colposcopía el papanicolau se tiene que analizar el contexto ay amigos la paciente estaba aterrorizada estaba toda la consulta se trató del doctor del diagnóstico del doctor y de lo aprensiva que ella estaba porque le dijeron que necesitaba este Diana vándanos un mensajito y ahorita te contestamos puedes mandar un mensajito para la cita y la paciente estaba muy mortificada al grado de que estaba tomando terapia por lo que el doctor le había dicho que tenía una lesión por BPH súper grave extensa etcétera este cuando ni siquiera le había hecho el papanicolau ni siquiera le había hecho la colposcopía yo la revisé la paciente estaba sana la paciente estaba bien yo tengo el expediente de la paciente y lo más preocupante es que la salud emocional de nuestros pacientes se ven afectados por este tipo de diagnósticos incorrectos de ahí la importancia de que el BPH sea abordado en mujeres por ginecólogos y en hombres por urólogos y si tienes alguna lesión rara en la piel pues mejor ve con el dermatólogo porque entonces les pasa como la paciente como esta paciente que se angustia y que le ay no que si es cáncer que no es cáncer que me la quema que no recuerden no todas las verrugas son BPH y no todos los BPH producen verrugas por ejemplo estas lesiones que vamos a ver aquí en pantalla pues son las típicas verruguitas que tienen nuestros papás nuestros abuelos o uno mismo que aparecen en el cuello o en las axilas y cualquiera podría decir ay no esas verrugas han de ser BPH realmente ni siquiera son verrugas más bien se llaman acrocordones o fibromas y los cuales representan resistencia a la insulina y no tienen nada que ver con el BPH y pues obviamente se van a corregir van a dejar de salir mejorando la resistencia a la insulina bajando de peso el síndrome metabólico todo esto pero esas verruguitas no son verrugas son acrocordones porque a veces entendía yo podría entender que en verdad ella te hubiera lesiones en la boca y necesitara un tratamiento y lo que sea pero esto no era así y aquí en este punto voy a aprovechar para contestar otra pregunta muy típica ¿cómo se transmite el BPH? no que por la toalla no que por el contacto este virus se transmite cuando hay contacto piel con piel mucosa con mucosa el virus del papiloma humano no está en las secreciones no está en la saliva no en la sangre no en el semen no en el líquido vaginal no en la orina se transmite cuando la piel se pega con la piel infectada o la mucosa con la mucosa entonces se entiende que se puede contraer el virus del papiloma humano al tener relaciones sexuales por vía oral vaginal o anal con una persona pues que tenga el virus se transmite con mayor frecuencia durante las relaciones sexuales vaginales o anales el virus del papiloma humano puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presente signos ni síntomas es decir si tu pareja no tiene ninguna lesión aparente pero sí tiene el virus te lo puede transmitir toda persona sexualmente activa puede contraer el bph incluso si tiene relaciones sexuales con una sola persona porque no sabemos el contacto de la otra persona también es posible que presente los síntomas años después de tener relaciones sexuales con la persona infectada lo que va a dificultar saber cuándo se infectó por primera vez si recientemente o desde hace años de ahí la importancia de usar preservativo sin embargo esto no erradica del todo la posibilidad de transmitirse porque recuerden que pega todo por eso o sea sí cuídense pero amigos puede existir mejor por eso vacunense y ahorita vamos a hablar sobre la vacuna por eso sentí el deber porque yo conozco ahorita tres personas que se dedican a dar contenido de virus del papiloma humano que no son ginecólogas que no son ginecólogos y que Luca con la salud de las pacientes ¿por qué decimos que los ginecólogos no lucramos? algunos quizás sí no digo que no pero nosotros somos ginecólogos somos los expertos en dedicarnos a curar a las pacientes por virus del papiloma humano yo no soy sexóloga yo no puedo dar terapia de sexología y así como no debería tratar pacientes con BPH tampoco debería ponerles nada en el nepe para hacer que les crezca porque no hay nada validado científicamente miren escúchenlo pero la verdad es que solo hay un método protocolizado para poder alargar el pene y es el que yo utilizo la terapia de atracción peniana que es con un dispositivo de atracción al cual añadimos derivados de testosterona hormona de crecimiento y algunas cremas que hacen que la piel del pene pueda dar de sí y alargarse hasta 5 centímetros en un periodo de 3 a 6 meses no se vayan no se vayan a quedar con disfunción eréctil luego ya ya no nada por andarse poniendo cosas que no bueno en tiktok este muchachito o este doctor los urólogos no lo quieren mucho miren lo que le contestó uno el pene pueda dar de sí y alargarse hasta 5 centímetros en un periodo de 3 bueno miren esto no es gel ni nada pero sí quiero que les quede claro algo las personas genéticamente o fenotípicamente el fenotipo es como usted se ve y el genotipo son sus genes que se expresan y usted ya viene con esa con esa información genética entonces ¿qué es lo que pasa? si su pene va a medir 12 centímetros no le va a crecer nada más así usted se lo ale o haga lo que sea le ponga una cuerda y una piedra y lo bote al fondo entonces pues no sé la verdad me gustaría que este doctor nos encuentre nos entregue resultados sobre todo que no vaya a tener complicaciones como la disfunción eléctil o la eyaculación prematura a raíz de ese tipo de extracciones de forma como él lo hace esas cremas y la testosterona bueno entonces si me muestra los artículos y todo donde dice que funciona o él muestra los pacientes listo pero bueno veamos que más le dijo la doctora Tujine ahora doctora Chihulco por eso me creo que en verdad es súper peligroso porque imaginen el caso de una paciente que tuviera una lesión de alto grado que llevara una lesión avanzada por virus del papelón recuerden no confundir las lesiones de alto grado con los genotipos de alto riesgo que son el 16 y el 18 son dos cosas completamente distintas bueno y que el doctor en su ignorancia y en su falta de conocimiento le dijera que con sus cuatro pasos se va a quitar y que se vacune y que se tome sus 40 tabletas que se tiene que tomar porque así así lo venden 40 tabletas de que le habrá dejado porque realmente no hay ningún medicamento o sea el virus se va a quitar solito y si no se quita tampoco hay ningún medicamento que lo quite entonces no es como el herpes con el aciclovir o el valcanciclovir nada nada o sea es que les dará amigos por eso vayan con expertos y no se trata de lo que diga la doctora o lo que diga yo sino es lo que dice la evidencia científica entonces en verdad creo que no no creo estoy segura que es muy peligroso entonces hago la publicación y resulta que obviamente seguramente ya se enteró el doctor a lo mejor no este y llama todos sus seguidores a mi cuenta no son tantos se ve que son puros perfiles falsos ni siquiera se ve que sean personas que en verdad esto y es impresionante como la gente al ser fan del doctor creen ciegamente en sus cuatro pasos pues por eso les digo doctor es mucho posgrado mucha especialidad pero si algo tienen los charlatanes y las personas que mienten es que son listos para engatusar a la gente eso hay que aprendérselos y no me refiero a engañar sino a convencer de que la ciencia es la que debe mandar la que debe imperar porque piensan que les tienen que hacer láser en la boca tú te imaginas que te quemen tu boca ¿saben cuántos láseres en la boca he hecho a lo largo de ocho años dedicándome a virus del papiloma humano? a ver díganos doctora ¿cuántos? es importante insisto si hay en las lesiones en la boca no se quita ninguno o sea en todo caso quien debería hacer en caso de que quien debería analizarlo es el dermatólogo pero bueno vamos a ver y hay que insisto no todas las lesiones en la boca son precisamente BPH a todas les quiere quemar la vulva por papilomatosis a todas nada más porque en verdad no voy a estar guardando las recetas ni nada pero es impresionante este médico que le quiera quemar la vulva a las mujeres por tener una papilomatosis vestibular ¿cuántas vulvas he quemado en ocho años por lesiones tipo papilomatosis este o lesiones de bajo grado en vulva? ajá tres tres pacientes en ocho años y yo he recibido diez recetas del doctor igualitas donde tiene que quemarles esto pues claro por eso está enojada la doctora porque insisto no todas las lesiones o sea se debe de individualizar el tratamiento porque no todas las lesiones de bajo grado se tratan igual en todas las pacientes de igual forma no sabe si es de bajo o de alto grado por eso tiene que ser la biopsia y pues obviamente a mí también me enojaría que empezaron a tratar si a mí me enoja el Frank Suárez yo creo que por eso ella también se enoja aparte le gusta el chisme y qué feo que la gente ahorita no todos no todos piensan que lo estoy haciendo porque yo no tengo trabajo yo tengo muchísimo trabajo trabajo es lo que más tengo pero le encanta el chisme ni siquiera es por seguidores es porque qué harían ustedes si se enteran no que están yendo a un lugar donde el doctor se puso una pata y te dijo que era no sé si fuiste un tratamiento de fertilidad te inventó que era que se dedica a dar tratamientos de infertilidad sí no yo insisto es como los charlatanes que del biomagnetismo la biodescodificación que la este que los balines que el Frank Suárez pues yo por eso aquí los vengo a desmentir la entiendo doctora porque mire a pesar de que quería hacer polémica conmigo ahí en tiktok le estoy dando su razón pero no porque la tenga usted o no la tenga sino porque son las cosas que tienen que ser me explico obviamente te sentiría estimado es como si tú estás pagando por algo y resulta que el médico no es el especialista para eso entonces no 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 o sea es impresionante porque tiene cinco millones de seguidores que padre ojalá pudiera él agarrar esa información esos seguidores y canalizarlos con sus médicos porque hay muchísimos médicos generales que he visto sus videos en redes que canalizan a sus médicos con otros especialistas entonces pues bueno yo sí quería está emocionada hola Claudia gracias yo sí quería en verdad uno desahogarme porque en verdad estaba muy enojada porque mi paciente en verdad estaba muy afligida durante 30 minutos el tema de la de la consulta como se llama el tema de la consulta fue hablar del trauma que el doctor le dijo que le tenía que quemar la vulva la vulva y la boca entonces eso es todo lo que esta es toda la intención de saber que el virus del papiloma no puede llegar a ser peligroso si no estás en las manos correctas si no tienes un diagnóstico oportuno y si no tienes un tratamiento oportuno y que el virus del papiloma humano no lo tratas con cuatro pasos no no son las mujeres no somos recetas de cocina dice doctora él dice que es sexólogo clínico que es diferente tiene a un sexólogo pues es que a ver un sexólogo yo entiendo por ejemplo hay un tipo acá en Puebla que desafortunadamente yo lo conozco que no estudió absolutamente no acabó ni la prepa y se hace pasar por sexólogo que quién sabe si tenga sexología pero cualquiera puede hacer esas especialidades en sexología no necesariamente tienen que ser médicos entonces no digo que un médico general no sepa o sea un médico general con un adecuado adiestramiento porque se llaman puede hacer incluso vasectomías en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay médicos generales que reciben adiestramiento y hacen la circuncisión como debe ser muchas veces no requieren al urólogo pero pues es que si está mal y cobra bien ya chequé lo de la maestría porque obviamente antes de hacer un comentario del médico claro que me puso a investigar lo platiqué con un urólogo porque obviamente él hace agrandamientos del nepe agrandamientos del nepe y si los agranda les digo vean como los agranda ahí en el twister curso de hecho ahorita me voy a Miami al curso internacional de ginecología cosmética donde nos hablan de los agrandamientos del nepe que solamente se hacen en Estados Unidos con unos implantes como para que saque una mercadotecnia y dice que busquen que el nepe que soñaste lo vas a obtener con él entonces es una mercadotecnia es el encantador de serpientes el Juan Carlos Acosta mercadotecnia barata es una mercadotecnia que afecta la salud de las personas le están bloqueando a la doctora con el médico que va mis pacientes no me dejarán mentir que yo en cualquier momento que siento que no soy la especialista en eso se está trabando bueno amigos pues se trabó se le trabó se le trabó la publicación porque miren como se dan cuenta se empieza a poner negro de hecho ahorita vamos a ver esto fue el día primero a las casi nueve de la noche porque estaba bien enchilada la doctora vamos a adelantarle a ver si dice porque una parte del video se deja de ver por eso como si ustedes se meten a su página van a ver que pone ahí como hola me leen no me leen porque le trataban de bloquear la página a la doctora por eso hizo una página de respaldo pueden entrar a su perfil de Facebook y van a ver que dice página de respaldo trata de arriesgarme si el doctor lo ve ante tantos seguidores que tiene más chequen su último post chequen el último post en Facebook puse todos los datos ahí viene no quiero decir el nombre porque les digo que ay doctora dígalo dígalo pues es que si está lanzando la piedra acá se dicen las cosas como son de 10 millones de seguidores en total en todas sus redes pues obviamente si temo por mi salud por mi vida uno nunca sabe ay no sea ridícula también doctora por favor ya basta esto puede exponer ante cuando una persona es muy fan como la leoncita queen ya cumplí con eso espero en verdad que si trataré de alzar la voz cada vez que sea necesario pues diga las cosas como son doctora pero bueno quieres ser influencer y fama pues diga las cosas el precio de la fama doctora el precio de la fama seguirán las personas ahí dice si no 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 se trata de arriesgarme si el doctor lo ve lo siento ojalá que lo vea y que en verdad lo va hay mil formas de ganarnos el dinero hay mil formas de hacer un trabajo honrado de poder ayudar a la gente y no se trata de este de leer la cara a la gente o sea ¿quieres ver la cara de estúpida? porque no no encuentro otra explicación ¿no? pues bueno voy a estar en la cuenta de instagram ok la gente que quiera que yo le y bueno como vemos acá vamos a ponerle acá porque ahí los manda al instagram ese primero de marzo en instagram la doctora empezó a subir las siguientes historias que van a empezar a aparecer por aquí atrás y que se las voy a leer en el orden que yo las capté porque yo obviamente llegué tarde al chisme les digo yo esto me lo enteré ayer hoy es tres yo me enteré ayer dos en la noche justamente cuando estaba planeando que voy que les voy a decir iba a salir chismecina y dije no este chismecina está más bueno entonces miren ella empezó a poner cosas que le mandaban sus seguidoras la doctora y le pone doctora cuando mi mamá me enseñó la publicación nos quedamos en shock pero porque yo antes de acudir con ustedes fui con él o sea una paciente que había ido con él que bueno está este chisme dice y haga de cuenta que al atenderme solo me revisó y no me hizo ningún estudio y me dijo que tenía verrugas en la boca y en el cuello en otras partes de mi cuerpo y obvio en mis labios vaginales pero como era la primera vez que iba a consulta ginecológica y luego cuando me dieron la noticia de que si era BPH yo me quedé en shock y no supe cómo reaccionar me quería cobrar 20 mil pesos para la operación ahora le quería cobrar tanto pues por quemarle dice después de una pomada y unos medicamentos y por último las vacunas del BPH pero gracias a Dios me apareció un video de usted precisamente del BPH que nos teníamos que hacer un estudio para saber y así y se me hizo raro todo esto y por eso preferí darme la oportunidad con ustedes y estoy agradecida con Dios por mandármelos a ustedes y no haber seguido con ese doctor o sea es que es lo peligroso o sea cuando tú sospechas que alguien tiene BPH y más una mujer tienes que revisar ahí abajo y hacer una colposcopía oye pero si no tengo lesiones ya les dije el BPH no necesariamente tiene que dar lesiones y si salen en otro cuerpo igual puede que en la otra parte del cuerpo no sean verrugas por BPH y luego esa era hace 18 o sea habían sido en la noche del primero de marzo acá otra dice ella pone dice ¿cómo me puedo quedar callada? ojalá exista un lugar en el infierno para esa persona o sea la doctora Gloria lo mandó literalmente al infierno ¿cómo puede hacer algo así? ustedes se quedarían calladas ni siquiera pone el nombre comercial por favor si alguien tiene y compró esas tabletas avísenme si algún abogado o abogada sabe qué hacer avísenos he recibido varias recetas y testimonios así esta receta es del 2023 y bueno la receta que hemos visto las que yo creo que puso en Facebook aparte dice que hace crecer el nepe lo diamos en el gremio nos tira al hoyo toda la educación de la sexualidad y manda a Viagra personas que no lo necesitan seguramente se lo mandó un ginecólogo dice si alguien tiene algo que contar de él aquí solo pónganme yo y las busco en los mensajes porque aquí no me daría espacio y ahí dice avísame y déjame tu testimonio por mensaje y ahí fue donde empezaron a llegar muchos testimonios otra le puso este testimonio llevo tres meses atendiéndome con él me dio el mismo tratamiento de las recetas pero sin embargo me irritaba todo había días que no podía caminar de la irritación pues es que los queman muchas veces ponen cremas para quemar esas verrugas dice jamás me hizo ningún estudio me mandó al chopo a hacerme la colposcopía hace dos semanas entonces esta semana iba nuevamente a consulta a darle mis resultados pero ya no quiero ir con todo lo que veo dice siento que estoy súper enojada estaría más que lo que le sigue de saber que jugó con mi salud y que tristemente estas publicaciones no van a pasar de acá no doctora usted hoy está con él así como ustedes se anuncian como el sexólogo más famoso y la ginecóloga más usted está con él el doctor más influyente del país bueno de acuerdo a la revista líderes vamos a ver hasta dónde llega mi amiga fue con él y le dijo que su hija de 10 años igual podría tener BPH si se bañaban juntas amiga pues es que eso no o sea tiene que ser piel con piel para el BPH allá abajo tiene que ser piel con piel y mucosa con mucosa no así no otro testimonio yo también fui con él me dijo que tenía verrugas en el cuello boca, vulva, ano y varias partes del cuerpo cuando salí de ahí casi me muero me cobraba casi 20 mil pesos por retirarme las lesiones y aparte la vacuna o sea si es un modus operandi aún no tengo oportunidad de ir contigo ya que gasté bastante en ir con varios médicos y apenas di contigo por tiktok por eso les digo lo que los charlatanes nada más hacen que se gasten el dinero ay no dios bendito dice lo peor de todo es que solo fui exploración física y me dijo que era BPH de alto riesgo ay cómo va a ser BPH de alto riesgo a ver primero para saber que hay BPH la colposcopía y el papanicoló tienes BPH hay que saber que genotipo y para el genotipo es la PCR así como la de COVID la PCR y este le anda diciendo de alto riesgo dice salí destrozada de su consultorio fui con otro gine me aplicó vacuna retiró lesiones y me dijo que el BPH que tenía era de bajo grado por las verrugas es un charlatán insisto en términos generales el genotipo 6 y 11 son de bajo riesgo y tienen más riesgo de aparecer verrugas el 16 y el 18 no sacan verrugas pero tienen más riesgo de cáncer pero aún así la única forma de saberlo es con PCR no se necesita hacer a todos PCR eso depende del criterio de día del médico por eso siempre les digo la clínica manda los estudios solamente son para complementar lo que el médico especialista supo pero para hacer la especialidad que mi hijo se tiene que hacer el ENAR él por más que su maestría o su diplomado diga especialidad no es y miren acá mando una receta le hacemos zoom y dice 17 mil pesos más consultos así casi 20 mil otro le puso hola doctora yo también fui con ese doctor y le pagué 10 mil pesos y realmente no me hizo nada inclusive tengo su receta de todo lo que me había diagnosticado ahorita estoy ahorrando para ir con usted realmente me da coraje porque ese dinero fue un préstamo que solicité y apenas lo terminé de pagar solo fui a regalar el dinero que no tenía con tal de estar bien de salud o poder diagnosticar algo a tiempo pero ya ven todo por andar viéndolo de enamorándonos pero miren yo por eso les digo no vayan conmigo a consulta por eso también les doy la razón voy con el que se disfrace el enfermero mire soy mucho internista y todo lo que quieran pero no porque aparte mis consultas están bien mis consultas están bien alejadas hasta mayo abril no junio ya amigos y luego me salen compromisos o cosas y me da pena luego con los pacientes luego hasta algunos ya no les cobro porque me da pena pero y este luego baboso anda cobrándoles tanto miren primero no iba a estar del lado de nadie pero ya que estoy viendo esto ya me estoy enojando yo también dice ese dinero lo pude haber ocupado con algún profesional un ginecólogo de verdad es que insisto métanse a las cédulas profesionales solamente es especialista el urologo o el ginecólogo solamente dice y un urologo tiene que ser un andrólogo incluso pero cualquier ginecólogo lo puede hacer siento tanto coraje y no sé qué hacer ahora que junte más iré con usted saludos adjunto evidencia dice la doctora posee que inse impotencia neta mujeres pidiendo préstamos por un hdp que coraje creo que jamás me habían visto así en 7 años en redes ay ahora 7 años en redes ya toda una influencer dice alguien le escribió otro testimonio es negligente ese señor no sabe nada tienen que ir a la cárcel hace diagnósticos falsos y elevados de precio ese señor es un peligro para las personas con bph y para los que no tienen también les diagnostica con bph tú fuiste con él dice si el idiota me diagnosticó verrugas y lesiones por todo el cuerpo solo por revisarme a simple vista es que no y aparte es muy raro que den lesiones en todo el cuerpo o sea y aparte hay que ver si realmente esas verrugas o esas lesiones son verrugas y bueno estaba ahí ese primero de marzo para que pongan estaba todo el en vivo fue a las 9 de la noche después todos estos testimonios 10, 11 pero como a medianoche que pone esta historia me está amedrentando el médico mandando a sus abogados a mi consultorio pero a mi nadie me va a callar o sea si se los mandaron al día siguiente el 2 de marzo basta de lo que está haciendo yo también tengo los recursos para defenderme y apoyar a las mujeres y lo que me cueste me escribieron varias sobre una demanda colectiva avísenle a Marce Torres y Marce Torres es la abogada que la defiende y llegaron más este más evidencias dice gracias a todas las que se suman pero no nos callaremos gracias a todas por su apoyo y aquí otra 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 denuncia hola doctora buenas noches vi sus publicaciones del médico que es exólogo la verdad es que es preocupante que ponga el riesgo la salud y la vida de las personas pudiera comentarle a sus pacientes que han acudido con él sobre todo si tienen evidencia como las recetas o las conversaciones que pongan una denuncia sanitaria ante la COFEPRIS o anteagepsa que es la COFEPRIS de la CDDMX comentando que es un riesgo por usurpación de profesión y por realizar procedimientos ginecológicos sin tener cédula de ginecólogo esto para que le envíen una verificación sanitaria hay que incluir la dirección establecimiento y el nombre del consultorio y miren o sea que bueno que se levanten así debe de ser otro testimonio como no va a tener tanto alcance si en una ocasión yo lo vi en televisión diciendo que es experto en VPH en televisión y en redes sociales una cosa es cobrar por tus honorarios su trabajo y otra lucrar cuando inventas que el paciente tiene algo para sacarle dinero y aquí vemos este tiktok de la doctora vamos a verlo dice que cura el virus del papiloma humano con cuatro pasos y que es el mejor doctor del mundo mundial y que él es el único en la vida pero es sexólogo te explico legalmente la ginecóloga gloria rivero denunció en sus redes sociales que un sexólogo estaba suministrando un tratamiento para el virus del papiloma humano que podía ser perjudicial para sus pacientes con fundamento en el código penal de la ciudad de méxico donde están ocurriendo los hechos tenemos que el artículo 328 sanciona al médico o enfermeras que suministre un medicamento evidentemente inapropiado en perjuicio de la salud de sus pacientes sancionándolos con una pena de prisión de seis meses a tres años y una suspensión provisional de su profesión si tú estás viviendo una mala experiencia con un médico sin que llegue a ser delito te sugiero acudir a la comisión nacional de arbitraje médico que resolverá de una manera gratuita imparcial y confidencial tu conflicto con el médico y entonces hasta la abogada se metió y así se llegaron más testimonios vamos a ver que otro que puso dice pues me revisó físicamente y dijo que tenía BPH entró conmigo mi esposo y mi esposo le preguntó por qué del diagnóstico si no habíamos tenido otras parejas sexuales llevamos 13 años juntos y él nos dijo que entonces alguno de los dos mentíamos los va a poner a pelear los puso a pelear se podrán imaginar la escena salimos helados y sin palabras afortunadamente fuimos otro helado y pues nada que ver la verdad fue una experiencia muy fea pronto estaré con ustedes para hacerme mi chequeo anual la empecé a seguir en TikTok y me inspira mucha confianza doctora estoy en choqueo hasta los ponía hasta divorcios miren por eso en enamor yo no me voy a ser el santo porque ya saben que yo si veo la televisión pero en esos tiempos cuando salió enamorándonos yo estaba en la residencia no tenía que ver mejor mis internos me contaban de la bebechita y de todos esos pero si sé que ahí se hasta se separaban aquí vamos a poner ahorita un meme de no yo no nací para el amor perdón yo me retiro yo no nací para más los anda separando pues aprendió de enamorándonos a divorciar a las parejas acá otro testimonio andaba buscando un buen ginecólogo para poder atenderme en CDMX lamentablemente di con él cuando llegué a su consultorio algo no me gustó como cuando no cuadraba lo que se debía hacer contra lo que yo veía me levanté y pensé en irme pero su personal de recepción me retuvo al final me quedé y pasé al consultorio me dio una bata y me pidió que me la pusiera y me desnudara por completo salió en lo que me cambiaba pero no me sentí cómoda regresó me revisó todo el cuerpo en búsqueda de verrugas me dijo que tenía en boca vulve y varias partes del cuerpo o sea todos los de verrugas le van a llegar a él ¿no? dice volvió a salir me vestí pasé a otra parte de su consultorio me dio receta con el mismo tratamiento pues de todas las demás jamás regresé pero sí recibí muchas llamadas de parte de su consultorio presionándome para continuar con mi tratamiento llamadas whatsapps textos terminé bloqueando por todos lados y así muchísimas muchísimas muchísimos más testimonios a este punto el doctor pues no ha dicho absolutamente nada lo último que publicó la doctora hace 6 horas fue este tiktok que vamos a poner por acá para que nos explique qué onda con el bph cómo eliminé el virus del papiloma humano te cuento mi historia me diagnostican bph cuando yo tenía entre 21 y 23 años me hacen la prueba de pcr que es la prueba molecular y me dicen que tengo el 16 y el 11 es decir que tenía riesgo de tener cáncer cérvico-uterino y verrugas genitales hasta el día de hoy eso no ha ocurrido durante 10 años de forma intermitente me hice la prueba molecular de virus del papiloma humano y siempre salía positivo al número 16 esto no se hace de esa forma hace 5 años me volví a hacer la prueba y salí negativa al número 16 y en su momento pensé que había sido en la toma algún error pero durante 2 años consecutivos salí negativa al número 16 es decir que tenía ya 3 estudios donde decía que ya no tenía el número 16 y al año siguiente cambié de pareja sexual me volví a hacer el PCR y ya no salí positiva el número 16 pero tengo otro virus de alto riesgo el cual adquirí en la siguiente relación es por eso que nosotros como ginecogolposcopística ginecogolposcopística ginecogonco no nos dedicamos a identificar si tú tienes el virus del papiloma humano sino más bien si tu cuello tiene una lesión por virus del papiloma humano porque aunque puedes eliminar el virus del papiloma humano y puede ser que lo elimines en 2 años en 1 año depende mucho también la edad lo puedes volver a adquirir cuando vuelvas a tener o cambies de pareja sexual si tú quieres saber sobre esta información te voy a dejar el siguiente live en mi cuenta de Instagram vas a poder ver este video donde hago una transmisión en vivo con el doctor Salim que es un ginecogólogo reconocido del Instituto Nacional de Concerología aquí en la Ciudad de México donde él nos platica sobre el aclaramiento que es eliminar el virus del papiloma humano que por supuesto que es factible y es lo que lo que les digo la única forma de saber precisamente si alguien tiene BPH es con la PCR ahora ya hablamos sobre qué es el virus qué síntomas da inicialmente ya mencionamos cuáles son los tipos de BPH cuáles son las lesiones que provoca el BPH cuál es el cuadro clínico y finalmente cuáles son los factores de riesgo para adquirirlo pero algo que es sumamente importante es la aplicación de la vacuna la vacuna más conocida para el BPH al menos aquí en México es Gardasil existe una nueva que se llama Gardasil 9 y que protege contra nuevo contra nueve perdón genotipos sin embargo la que se pone en sector salud es Gardasil que cubre contra los cuatro genotipos más frecuentes contra los más frecuentes de alto riesgo que son el 16 y el 18 y contra los más frecuentes de bajo riesgo que son el 6 y el 11 que son los que más frecuentemente hacen que se manifiesten en verrugas Gardasil es una vacuna que toma una proteína no pone ni siquiera el mismo virus una proteína de la cápsida del virus muy similar y con eso se genera inmunidad la vacuna se aplica en tres dosis no es solamente una dosis se aplica la primera dosis en el día 1 la segunda dosis a los dos meses y la tercera dosis a los tres meses también con Gardasil 9 aquí en México hasta esta fecha o hasta donde yo sé de todos modos déjenme en los comentarios si ustedes son médicos y saben si hay nueva Gardasil pero hasta esta fecha 3 de marzo no hay todavía Gardasil 9 en México solamente Gardasil con estos cuatro serotipos se puede poner en el sector público y hasta hace un par de años se creía que solamente si no habías iniciado vida sexual activa se podía poner es decir en niñas menores de 11, 12 años pero hoy por hoy se sabe que todas las mujeres incluyendo mujeres cisgénero mujeres transgénero e incluso hombres también cisgénero y transexuales perdón se pueden aplicar la vacuna todo mundo nos debemos de aplicar la vacuna incluso si ya tienes el virus del papiloma humano aún eres candidata o candidato a aplicarte la vacuna contra el BPH la que hay aquí en México es Gardasil ya que lo importante de la vacuna es que previene que ese virus puede evolucionar a cáncer ya sea cáncer cervicobtenino cáncer de pene cáncer de ano cáncer en la garganta los efectos secundarios de las vacunas como la gran mayoría puede dar dolor en el sitio de la aplicación un poco de malestar general dolor de cabeza o incluso fiebre esta vacuna se había asociado a desarrollar autismo síndrome de Gillian-Barré pero como ya sabemos son efectos secundarios que pasan muy raramente el beneficio es mucho mayor así que si tú tienes la oportunidad de ponerte la vacuna Gardasil hazlo y de igual forma si ustedes creen que pueden tener virus del papiloma humano o alguna otra infección de transmisión sexual acudan con el ginecólogo o con el urólogo ellos son los máximos expertos de igual forma si tienen lesiones en el cuerpo pueden ir con un dermatólogo o si no saben con quién un médico internista es quien puede hacer el abordaje mucho más detallado pero incluso un dermatólogo lo más importante que tenemos es nuestra salud y como también se los he dicho muchas veces en este canal no se trata de lo que diga yo o lo que diga un ginecólogo o un urólogo se trata de lo que dice la evidencia científica toda la información acerca del virus del papiloma humano estará en la caja de descripción toda la información obtenida de estos dos personajes fueron de sus redes sociales que están públicas yo no me he inventado absolutamente nada y no es tirarle una persona pero realmente no debería estar haciendo esto porque para considerarse especialista en este país se tiene que hacer el ENARM y después de eso estar los cuatro años en la especialidad y como vimos se puede hacer una subespecialidad e incluso una alta especialidad por eso hoy al término de este video estaré con una ginecóloga y con un urólogo especialistas en estos temas para hablar pues del virus del papiloma humano y sobre toda esta dinámica que hemos visto yo me voy a contactar con ambos doctores para ver qué opinan y si quieren dar su testimonio los estaré esperando en Instagram pues muy bien amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy déjenme en los comentarios qué otras dudas tienen acerca del virus del papiloma humano ya sabían qué significaba cuáles son los factores de riesgo toda esta información cuáles son sus preguntas se las estaré contestando en los siguientes minutos así que déjenme en los comentarios compartan este video en todas sus redes sociales en Facebook en Whatsapp en Instagram en TikTok en todos lados mira que tú que ves este doctor de enamorando nuestra doctora Tujine compártanlo por todos lados denle like 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 a este video síganme en todas mis redes sociales sigan a mis amigos de Ucronia pero sobre todo síganme en Instagram donde como ya les dije al término de este video estaremos platicando con una ginecóloga un urólogo y pues voy a invitar a ambos doctores para que nos den su punto de vista así que ya saben nos vemos al término de este video Mr. Doctor Oficial suscríbanse suscríbanse y activen las notificaciones que ya estamos cada vez más cerca de los 3 millones de suscriptores así que por favor amigos suscríbanse y lo más importante utilicen cubrebocas lávense constantemente las manos guarden su buena distancia ventilan los lugares y vacúnense contra el BPH yo sé que de pronto cuesta caro pero más caro es enfermarse así que vacúnense adiós chisme caliente chisme sabroso chisme medicina que está pa cotorear que buen chisme que buen chisme pelea intriga capturas de whatsapp video ay no todo hasta enamorándonos pero bueno ahorita nos vemos en instagram para resolver todas sus dudas del BPH se las traté de resolver porque me habían pedido ay no que habla del virus del papiloma yo nada más que hago que hay un chisme bueno y les hablo sobre BPH hoy ya se los cumplí todos nos tienen más dudas ahorita nos vemos ahí en instagram para resolverlas vamos a ver